Escuchamos ahora la palabra de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniera Agrónoma Magíster María Cristina Deza. En esta ocasión nos va a comentar sobre la ciencia y la tecnología en el campo agronómico y el desafío de la facultad en acompañar este vínculo y la transferencia de los docentes a los alumnos. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba tiene una larga trayectoria en lo que hace a investigación y desarrollo y actualmente también muy vinculada a todo lo que es la PRI o la Secretaría de Asuntos Internacionales. Esta Secretaría en el marco de lo que ha sido el plan estratégico y lo que se viene trabajando desde hace tiempo ha ido definiendo una política que es participativa, que muy abarcativa, permite que todos los enfoques vinculados al desarrollo de las investigaciones estén representados en función de los intereses y vinculaciones que sus docentes investigadores han ido desarrollando, tanto con las líneas de investigación más básicas como en la mayoría con las líneas de investigación aplicadas, particularmente demandadas por el medio. Esta facultad, como buena facultad de agronomía, está muy vinculada al medio. Esto ha sido histórico. Siempre nuestros docentes investigadores han ido vinculándose con la gente, con las asociaciones, pero en este momento en particular y a partir de la planificación estratégica que se trabajó sumamente participativa en el año 2012-2013 y de aquellas conclusiones a las que se arribaron, se dijo que hay que vincularse aún más, hay que tratar de dar aún más soluciones al medio y esto es lo que se viene trabajando con mucha intensidad. Nosotros tenemos aproximadamente unos 340 docentes en la planta, 240 de ellos son investigadores o están asociados a la investigación en equipos interdisciplinarios y esos interdisciplinarios muchas veces interinstitucionales y con formación de redes que tienen que ver con INTA, con INTI, con CONICET, con IFIBE, con distintas instituciones en las cuales nuestros docentes e investigadores se involucran y se involucran con las organizaciones de productores, tanto los pequeños, medianos o grandes para intentar solucionar aquellos problemas que son efectivamente demandados por el medio. Esto que surgió con mucha fuerza de insistir aún más en la vinculación con el medio es hoy, está claramente plasmado en líneas de investigación que tienen mayoritariamente una orientación hacia lo que es la agroindustria pero hay otras, un 30% vinculadas al desarrollo rural otras vinculadas a, todas en su mayoría con un enfoque de sustentabilidad claramente definido es un momento muy interesante porque como universidad, como facultad nos estamos cuestionando el rol de la universidad como agente de cambio social y particularmente en la transferencia de tecnología más allá de que hay muchos enfoques, lo cual lo hace saludable porque una universidad debe abordar todos los enfoques debe respetarlos, debe darles un espacio de participación estos se están manifestando en distintos eventos talleres participativos, lugares de encuentro y discusión y básicamente la constitución de lo que se llaman redes de participación para abordar problemáticas significativas ¿por qué es importante? porque la diversidad de enfoques es la que construye una nueva forma distinta y más completa y más compleja de abordar soluciones que muchas veces se toman como dicotómicas como blanco o negro cuando en realidad son grandes variaciones de grises que requieren ser abordados desde distintas miradas dentro de esta constitución de equipos de trabajo también ha habido un cambio de perfil progresivo en la inclusión de lo que es la gente joven hemos comprendido que esa gente debe ser formada desde ya que no la podemos largar sola y entonces afortunadamente la universidad ha ido comprendiendo eso y ha ido generando líneas de, digamos, la demanda en términos de investigación de que los estudiantes y los egresados constituyan también estos grupos de investigación y discusión nuestros egresados son nuestro mayor desafío y hoy se están integrando a través de que están trabajando en empresas y vienen, y ese es casi mi orgullo, que vuelven estos egresados a demandarnos es decir, es un reconocimiento a la institución de que algo más puede dar vienen con sus problemas concretos y dicen bueno, los trabajemos juntos eso significa que algún mensaje ha ido quedando y que se reconoce en parte de una institución que realmente los aprecia y que ve en esta integración la posibilidad de trabajar mucho más para el desarrollo del país percibo un compromiso social muy importante una búsqueda del conocimiento y básicamente hay un compromiso, como vuelvo a decir de acercar conocimiento donde está faltando no tenemos todas las respuestas estamos lejos de las respuestas pero sí hay una voluntad de construirlas y eso creo que por lo menos desde esta secretaría es lo que estamos promoviendo